Bueno, como parte de la segunda fase del sello Panamá Exporta, hoy estamos desde la feria de Azuero en un conversatorio con productores exponiendo nuestra experiencia, dando a conocer nuestra historia y ampliando esos horizontes y ampliando, abriéndole la puerta a esos productores del área para que cambien el chip, para que vean que exportar es posible, para que vean que el Estado panameño les puede apoyar. Panamá Exporta, de Panamá para el Mundo.